Hoy el París Saint Germain ha descartado una a una las ofertas que llegan desde España por el brasileño Neymar. A medida que se va acercando el final del mercado, las ofertas por Neymar empiezan a llegar con más asiduidad a las oficinas del PSG. Aunque de momento las del Barcelona, la de la Juventus y más recientemente una propuesta de locos del Real Madrid han sido todas rechazadas. Y eso que la oferta, el ofertón mejor dicho del club blanco, era para pensárselo y mucho por lo jugoso que era. En concreto el Real Madrid, viendo que las ofertas del Barcelona no han prosperado, ha decidido pasar al ataque y según revela el equipo, le ha puesto sobre la mesa 100 millones de euros. Eso en cuanto a dinero, pero es que además de esa cantidad, el club blanco ha ofrecido a Keylor Navas, valorado en 10 millones, a Gareth Bale, valorado en 60, y a James Rodríguez, cuyo valor alcanza los 50 millones de euros. Es decir, un total de 220 millones entre efectivo y jugadores, casi el mismo precio que pagaron los franceses por el brasileño en 2017. Pero pese a ser una oferta que convencería a casi cualquiera, el PSG le ha dicho lo mismo que a Barcelona y Juventus, un no rotundo. No obstante, el diario marca citando fuentes de la negociación entre Real Madrid y PSG, asegura que esa oferta nunca existió.